¿Qué es esta cantidad de lore y conceptos de la historia que están aprovechando? Esto es más de lo que esperaba, estoy hypeado por Dragon Ball a mis 40 años, boludo. Justo ahora que salió el Sparkling Zero, pero está carísimo, voy a tener que usar la técnica latinoamericana de... ¡Piratería! Muy cringe. Aló, gente, bienvenido a un nuevo video de Leon, acá en mi canal Leon de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y bueno. Crecí con Dragon Ball, ¿qué querés que te diga? En este video voy a estar hablando primero, sin spoilers y después con spoilers, sobre el primer capítulo de Dragon Ball Daima. Voy a estar hablando de qué es lo que tienen que saber antes de verla, mi opinión y después teorías. Pues no puedo creer, pero tengo un montón de cosas que van a hablar de teorías de esta serie. Obviamente el video es desde mi punto de vista, abajo en los comentarios dejame si te interesa ver la serie, si viste el primer capítulo, ¿qué opinás? Y si te gusta, no te sirve el video, no te olvides de darle me gusta, que sirve un montón. Ok, ¿qué es lo que tienen que saber antes de ver Dragon Ball Daima? Es un nuevo anime de Dragon Ball, que por ahora parece que está confirmado que van a ser 20 capítulos, o sea cortito. Y como típico anime va a durar alrededor de 20 minutos y está para ver aparentemente en 3 lugares. Y présteme atención porque es difícil. En Crunchyroll sale todos los viernes alrededor de las 2 de la tarde Argentina. Por eso es que ayer, viernes 11 de octubre, salió el primero. Pero también está para ver en, por ejemplo, Netflix, pero a partir del viernes de la semana que viene, el 18. O sea que para el 18 de octubre va a salir el primer capítulo en Netflix y el segundo capítulo en Crunchyroll. ¿Me seguís? Y así van a estar saliendo todos los viernes hasta que se completen los 20. Y por lo que estuve viendo, en algunos países de Latinoamérica también está para ver en Max. Si quieren abajo en los comentarios confirmen si en tu país lo tienen en Max. Acá en Argentina yo no lo vi ahí. O que pase este a partir de la semana que viene. Por lo que estuve averiguando y por lo que yo tengo entendido, no está basado en ningún manga. Pero sí está más que nada hecho por Akira Toriyama. Lo más importante que tienen que saber es la cronología. ¿O qué tenés que saber antes de verla? ¿Necesitas ver algo? Bueno, cronológicamente, Dragon Ball Daima se ubica inmediatamente, te diría, después de Dragon Ball Z. O sea, después de la saga de Majin Buu. O sea que estaría en el medio de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Por ende, no necesitas haber visto Super para ver esto. Esta serie más que nada es para los que están al día con todo lo que salió, inclusive de las películas. Porque igual no necesitas saber todo. Pero también está pensada para la gente que hace 30 años no ve Dragon Ball Z. Porque incluso los primeros minutos del primer capítulo están ahí refrescando lo más importante de la saga de Majin Buu. Redibujado de una muy buena manera, ya que estamos, ¿eh? Así que tampoco es que necesitas recordar mucho lo que pasó. Con los primeros 10 minutos ya te vas a acordar. Antes de hablar un poco de qué trato, cuál es la premisa, obviamente sin espolear. Tengo que hablar de un dato no menor, que ya lo mencioné pero igual quiero expandirlo. Que este es el último trabajo de Akira Toriyama. Y él hace un tiempo nos había dejado un comunicado respecto a de qué trataba Dragon Ball Daima. Les voy a leer más o menos textual lo que él dijo, pero se lo voy a estar poniendo en pantalla por si saben inglés y lo quieren leer. Que él dice que a él fue a quien se le ocurrió la historia y muchos de los diseños. Es una gran aventura con acción intensa en un mundo desconocido y misterioso. Como Goku tiene que compensar su pequeño tamaño, va a volver a usar su famoso báculo mágico. Su bastón que hace mucho no vemos. Se nos van a confirmar varios misterios que giran en torno al universo de Dragon Ball en este viaje con peleas inusuales. Entre este comunicado y en el trailer que salió como que a mí me daba la sensación de que esto iba a ser como una especie de canonizar GT. Pero eso fue hasta que vi el primer capítulo. Y ahora me veo yo en la necesidad de darles un poco más de contexto necesario para entender mejor las palabras que Akira Toriyama quiso decir. El primer capítulo arranca con Goma. Sí, ya sé, alto nombre para Latinoamérica. Quien parece ser el príncipe de los demonios. Recordemos que Dabura era el rey de los demonios. Y el primer capítulo arranca con él viendo en un monitor todo lo que está pasando en la saga de Majin Buu. Que vemos que le teme a Babidi, le teme a Majin Buu, le teme a Dabura. La cuestión es que más que nada estamos conociendo el lado de los demonios que se nos fue medio insinuado con Dabura. Y justamente la palabra Daima es una palabra que mismo Akira Toriyama inventó que hace más que nada referencia a maldad o demonio si querés. La cuestión es que Goma se entera de todo esto que pasa pero también se entera de que hay esferas del dragón en la tierra y viaja ahí para poder usarlas. Y un poco por eso es que la premisa de esta serie es volver a ver a Goku chiquito por uno de los deseos. Y entre esto que les explico y cuando ves todo el primer capítulo empezás a entender qué es lo que Akira Toriyama quería hacer acá. Porque ahora nos va a mostrar el lado de los demonios que estuvimos viendo desde la era de Dragon Ball. Pero ahora parece que esta serie nos va a contextualizar muchas cosas del lore. Por eso en el comunicado dijo resolver los misterios que giran alrededor de la historia de Dragon Ball. Por eso es que yo cuando estaba viendo el primer capítulo mi sensación era, ah mira te acordás de esto. Che que interesante esto, no lo había pensado así. Ah mira eso viene de ahí. O sea ahora entiendo que es lo que Akira quería hacer con esto. Es como que nos estaba diciendo, ah vieron que yo no me olvidé de todo esto eh. Que incluso ustedes se habían olvidado. Y de ahí tengo que saltar a lo que es mi opinión sin spoilers. Yo estos días estoy viendo bastantes animes. De hecho estoy viendo Dandadán, el remake de Ramón medio, el anime de Tomb Raider nuevo. Y hoy todavía no vi el de My Hero Academia porque es una pelea que estoy esperando. O sea estoy bastante lleno de anime. Pero con este cuando lo vi necesitaba hacer un video urgente. Cuando los otros estoy medio preparándolo para un futuro. Este dije no, tengo que hablar ahora de esto. Porque realmente estoy emocionado, no es lo que esperaba. Y no puedo creer que estoy como el meme de estoy buscando conexiones por todos lados. Yo veía Dragon Ball para ver peleas, no para estar haciendo conexiones. Pero como también me fascina estar haciendo conexiones. Y como que me están queriendo rellenar todo el lore de Dragon Ball. Y dije buenísimo. De hecho cuando ves la serie dos cosas me venían a la mente. Primero, esto es mucho más canon que incluso Dragon Ball Super. Y segundo, que mal que promocionan las cosas los japoneses boludo. Porque yo no esperaba nada de todo esto. Menos mal que la vi. Está bien que lo hacen para sorprender. No digo que no. Pero menos mal que lo vi. Yo pensé que simplemente era hacer una versión medio canon de GT. Para jugar con la nostalgia. Pero no. Acá hay una intención de contar cosas. Seguramente esto de usar a Goku con el báculo mágico otra vez. Sea una excusa para volver a verlo pelear. Como en la época de Dragon Ball. Obviamente. No digo que no. Pero hay muchas otras cosas alrededor que son las que me están enganchando a mí. Y aparte está bueno esto de que va a ser una historia corta. No necesitas haber visto ni Super ni las películas. Nada. Venís de Dragon Ball Z y seguís con esto. Y de hecho parece que esto nos ayuda a entender mucho mejor la saga de Majin Buu. Incluso cosas de Dragon Ball. Y ahora un poco hasta me duele todavía más saber que Akira no va a ver lo mucho que nos gusta esta idea. Por lo menos a mí. Y estoy viendo que en redes también. Respecto al canon. A ver. Es muy complicado. Yo sé que hay gente que va a estar enojada por esto. Sé que hay gente que va a estar confundida. Yo reitero. Para mí. Al ver el primer capítulo digo. Esto es más canon que Dragon Ball Super. Sí. Y lo sostengo. Pero. También puede funcionar perfectamente Super. Después de esto. Salvo por un pequeño retcon. O cambio que hicieron. Respecto a algo que tampoco importa mucho. Vamos a ser honestos. Y hasta de hecho te diría que el cambio que hicieron. O la explicación que dieron acá. De algo que también explicaron en Super. Me gusta más la que dieron acá. Y yo no soy alguien que haya odiado Super. De hecho tengo videos al respecto de mi era anterior del canal. Pero al margen de todo Dragon Ball tampoco es la primera vez que juega con esto de realidades o líneas temporales alternativas. Porque por algo tenemos la de Trunks del futuro. Así que si quieren pueden considerar que Daima y Super son realidades alternativas. Si quieren. Para mí no hace falta. Pero para disfrutar lo mejor lo pueden hacer así. Porque si vamos a empezar a hablar que es canon y que no es canon. Y yo te tengo que decir que para mí esta es más canon. Que Super. Que GT. Y que Héroes. Que es la menos canon de todas. Pero bueno. Lo ideal sería pensar que es Dragon Ball Z. Dragon Ball Daima. Dragon Ball Super. Otra cosa que tengo que destacar. Que no esperaba tanto. Es el tema de la animación. No llega a la calidad de Broly. La última película de Broly. Pero está muy cerca. Y el hecho de haber visto la reanimación de la saga de Majin Buu. Fue como. Esto se ve demasiado bien. Podés darme más peleas y cosas con este estilo de animación. Y por favor. No hagas la gran Dragon Ball Super. Que cambiaste de un capítulo a otro. Y menos mal. Que el primer capítulo se vio tan bien. Porque claramente no quieren pasar. Por la época de Dragon Ball Super. Porque los memes hicieron mierda a Dragon Ball Super. Porque convencamos que había una época en la que los capítulos eran una porquería. En la animación. Acá por lo menos por el primer capítulo. No pasó. Y por lo que viene el tráiler. También se mantiene este estilo de animación. Igualmente el tráiler no cuenta nada. Ya hablé de la animación. Voy a hablar de la música. Así como la animación capaz no alcanza los mejores momentos de Dragon Ball Z. Si igual está a la altura de esos momentos. La música tampoco va a ser todas las canciones de Dragon Ball Z. O por lo menos no lo fue hasta ahora. Así que veremos qué pasa con el capítulo 2. Que vamos a ver la intro, el ending y toda la bola. Las voces por ahora las estoy escuchando en japonés. Así que son las voces típicas. Solo espero que esto de que son 20 capítulos sea verdad. Y no lo quieren estirar. Porque tampoco sé si da que estiren más de 20 capítulos. Esto de que Goku sea chiquito. O sea que haya algo de nostalgia pero también de paso nos cuenten y nos rellenen muchas cosas del lore. Con presentación de nuevos personajes. Si querés conexión o confirmación de alguna de las películas. Como siempre suelen hacer. O incluso de alguno de los juegos. Pero a mí lo que más me emociona de todo esto es que Akira Toriyama está conectando cosas. O explicando cosas que ni yo sabía que necesitaba ver. Y si me preguntás a mí, la verdad. Si quieren esperar a que termine, esperen. Pero si no sabían si verla, véanla. Si no sabés nada de Dragon Ball o no viste nada de Dragon Ball. No sé si esta es la serie con la que tenés que empezar, la verdad. Ya que tenés todo Dragon Ball y Dragon Ball Z creo que en Crunchyroll. Pero bueno, está buena la idea para toda la gente que no sabe si ver las películas o si ver Super. Si viste Dragon Ball Z podés ver esta. Y ahora tengo ganas de hablar mucho con spoilers. Porque también tengo ganas de hablar de teorías y cosas que me gustaría ver ahora que nos plantearon esto. Así que te estoy dando tiempo por si no te querés spoilear. Aviso que voy a hablar de cosas del primer capítulo. Y cosas que yo creo que van a pasar. Obviamente no vi todos los otros capítulos, no leí ningún manga. Pero voy a hablar de lo que vi acá y tengo teorías de casi todo. Así que empiezo con spoilers en 3, 2, 1. Ok. Conocimos al mundo o al reino demoníaco. Que no es el infierno distinto. De hecho se menciona que aparentemente hay 3 mundos en el reino demoníaco o algo así. Ya veremos. Otro concepto interesante es que el reino demoníaco parece estar separado del resto de los universos. Es como el reino cuántico de Marvel. Como que está abajo de todos esos universos. Y de hecho cuando salen con el pescado es como que eligen a qué universo ir. Porque se ve que todos los universos comparten el mismo reino demoníaco. De hecho es interesante porque como que me hace pensar que por ahí todos los Kaios salen del reino demoníaco si querés. Y esto un poco también acompaña lo que se nos explica más adelante en Dragon Ball Super. Con el tema de que estamos en el universo 7. Personajes. Tenemos que, bueno, ya le tenemos que decir el nuevo rey Goma. Muy gracioso. Goma. Que ahora ocupa el lugar que antes tenía Dabura. Vimos que vio todo lo que pasó en Majin Buu. Porque aparentemente el tiempo en el reino demoníaco transcurre distinto al de la Tierra. Por eso es que vio todos los eventos yendo adelante para atrás. Porque una vez que salió al reino demoníaco parece que ya está. No sé, es lo que entiendo. No creo que le den mucha vuelta a eso. La cuestión es que cuando vio todas las escenas de toda la saga de Majin Buu. Vimos que le tenían miedo a Babidi, a Majin Buu y a Dabura. Así que Goma es más débil que ellos. Definitivamente. Junto con Goma estaban aparentemente los dos hermanos de Kaioshin. El que ya conocemos. Uno que parece ser menor y otro que parece ser mayor. El que sería el segundo hermano del rey Goma sería el hermano menor de Gesu. Y la hermana mayor es Arinsu. Que ella parece ser una especie de investigadora. Que está haciendo algo turbio para proteger al reino demoníaco. En caso de que los guerreros Z ataquen el reino demoníaco. Que todos sabemos que no iba a pasar. Ya que estamos, empiezo con las teorías. Para mí está más que claro que el rey Goma no va a ser la mayor amenaza de esta serie. Es mucho más que probable que sea Arinsu. Te digo más. Es probable que ella sea la que pida el tercer deseo. Que aparezca último momento en el capítulo 2. Ella tiene una investigación que está haciendo. Que es apartemente para defender al reino demoníaco. Así que capaz que es para super guerreros. O para darse poder a ella. O capaz inclusive da la sensación de que los dos hermanos se quieren vengar de algo con Kaioshin. Así que capaz sea algo para vengarse de él. Pero bueno ya tendríamos los que serían los villanos. Comillas comillas de esta serie ¿no? Pero sigamos hablando de otras cosas que nos enteramos de este reino. Aparentemente todos los personajes que tienen orejas puntiagudas. Que hayamos visto en Dragon Ball y Dragon Ball Z. Vienen de este reino. Ya voy a hablar de cuáles que no fueron mencionados todavía. Creo que pueden estar acá. Pero primero hablemos de los más importantes. Los Namekianos. O los de Namekusei. Esto es algo que es más que nada del manga. Creo que en el anime no fue mencionado. Pero en el manga sí había una conversación. En la que los Namekianos decían que no venían de Namek. O sea estaban en otros planetas. Y acá medio se confirma. De hecho parece que se nos da a entender que por algún motivo. Vienen del reino demoníaco. Pero se escaparon de él. Que no es menos recordar que por ahí sea un dato importante. Que se toque a futuro. El por qué escaparon. Pero sigamos hablando porque hay mucho para desmenuzar acá. En el reino demoníaco hay esferas del dragón. Porque hay un Namek que creó las esferas. De hecho parece que conocen a Porunga. Que es el dragón de las esferas de los Nameks. Pero no conocen al dragón de la tierra. Quien creó a las esferas del dragón. Y también aparentemente a los tres guerreros que las protegen. Es este nuevo Namek. Que parece ser muy viejo. Llamado Neva. No es un dato menor la edad de este Neva. Porque se ve muy similar al original Kamisama. Por ende tengo que hablar de Picoro. Pero no del Picoro que conocemos ahora. Sino de su papá. Picoro Daimaku. El villano de Dragon Ball. Que creo que esto nos está queriendo decir. Que no es que Picoro Daimaku venía de Namek. Sino que viene del reino demoníaco. Es como que ahora me estoy haciendo en mi cabeza. Que Picoro Daimaku vino del reino demoníaco a la tierra. Se separó de Kamisama. Vino con Popo. Mr. Popo. Porque tiene orejas puntiagudas. Y redá que venga de ahí. Y haya quedado separado Picoro Daimaku. Y Kamisama. Esto explicaría también muchas otras cosas. Como por ejemplo como Picoro Daimaku podía crear huevos de demonios. ¿Se acuerdan del que mató a Krillin? También era un demonio. ¿Se acuerdan de Tamburin? ¿Cómo olvidar a Tamburin? Esa muerte de Krillin me pegó. La de Dragon Ball 7 no afectó tanto. Porque ya lo vi morir. Pero la de Dragon Ball. Ahora obviamente a mí se me disparan muchas cosas. Que me hace creer que Picoro Daimaku vino escapando acá. Y se creó sus propias esferas del dragón. Y después se separó porque el lado malo y el lado bueno. Cosa que ya nos habían contado en Dragon Ball. Entre la parte del mal y la parte del bien. Después Kamisama se fusionó con el hijo de Picoro Daimaku. Picoro. Y ahora era el ser completo. La cuestión es que yo creo que acá. Que podría darnos más contexto de todo lo que pasó. Es justamente Mr. Popo. Así que ojalá que Mr. Popo lo haga. Ahora lo otro que me interesa es. ¿Por qué Picoro Daimaku huyó a la tierra? Acá otra mención muy al pasar que nos dijeron es que Abura. El padre de Dabura era muy poderoso. Y yo quiero hacer mención de Picoro Daimaku. Que si lo traducís puede ser el rey de los demonios. Así que capaz que Picoro Daimaku era el rey de los demonios antes de Abura. Y capaz que Abura al haber obtenido el tercer ojo. Que el mismo rey Goma quiere obtener. Se ve que se hizo tan fuerte que Picoro se tuvo que escapar. O algo por el estilo. Me parecería interesante que haya sido por eso que los Nameks y Picoro Daimaku se fueron del reino demoníaco. Y si no fue por Abura, el padre de Dabura. Es probable que Neva, el Namek que está en el reino demoníaco, sea malo. Porque tiene una vibra medio mala. Ya desde luego parece que es más viejo que incluso el patriarca de los Nameks. Y sabe más magia que todos los demás Nameks vivimos hasta ahora. Porque pudo refrescar las esferas del dragón. Pero es probable que también haya hecho él cosas malas. Y capaz que incluso él sea el que pide el tercer deseo. Si no es Arinsu. Pero quiero volver con lo que me parece que vamos a saber más respecto al padre de Dabura, Abura. Y su tercer ojo. Porque ese era el segundo deseo. Después de hacer que todos sean chicos. Todavía no vimos que lo haya cumplido. Pero bueno, el rey goma quiere ese tercer ojo. ¿Por qué estoy repitiendo tanto lo del tercer ojo? Porque quiero que recuerdes. ¿Quién más tiene un tercer ojo en la serie? Ten Shin Han. Capaz que esta serie también nos explique por qué Ten Shin Han tiene un tercer ojo. Y sea este tercer ojo que mencionaron como el tercer ojo malvado terciano. Que aparentemente da poderes inigualables. Que capaz no sea el rey goma el que lo termina adquiriendo. Capaz sea Arinsu o Neva o incluso el hermano menor. Pero sería interesante ver que Ten Shin Han se entere de esto. Y capaz que tiene poderes ocultos que él nos sacó. Pero me gustaría que nos den más contexto del pobre y abandonado Ten Shin Han. Que se merece su upgrade, su power up. Y esto también un poco explicaría por qué es el terrícola más fuerte. Porque es más fuerte que Krillin, convengamos. Y eso que me encanta Krillin. Ya que está, hablemos de los terrestres y las cosas que también nos enteramos. Que hubo algunas, ¿eh? Por ejemplo, en el presente estamos en el cumpleaños 9 de Trunks. Que esto parece ser post-Dragon Ball Z. Post después de haber pedido los deseos. Todavía no pasó un año. Muy, muy cerca del final de Dragon Ball Z parece ser. De hecho, no están Gohan y Videl. Porque aparentemente deben estar... ¿Cómo lo puedo explicar? Conociendo cómo es que van a crear a Pan. Es una tarea muy dura esa. Así que voy a pasar. Goku nos cuenta la información. Que bueno, ya sabíamos. Pero tan lindo que la confirman. Que a los 15 años. Los Saiyajins pasan a ser adultos. Así que pegan el estirón. Me gustaría y me gustaría gracia. Ver cómo cumple 15 años y de pronto prum. Y acá en este festejo también vemos lo que sería el Redcon. Que es la explicación de por qué Kaioshin y Kibito se separaron. Que la explicación fue mucho más simple que la de Super. En Super fueron a pedir un deseo a los Namex. Acá lo que hicieron fue... ¿Dejar que Majin Boo los absorba? A lo mejor dicho, Mr. Boo. Y tiene sentido. Si con Vegueto pasó, ¿por qué no con ellos? ¿Para qué gastar un deseo? Yo la verdad prefiero esta explicación. No te voy a mentir. Igualmente puede pasar que en esta misma serie se vuelvan a fusionar con los Potara. Y después usen lo del deseo para salir. Pero no creo que pase. Y mientras estaban en este festejo vimos que Goma cayó en el templo de Kamisama. Donde se lo sacaron de encima Dende. Me llamó la atención que Popo no lo proteja. Pero bueno. Vimos que Neva detecta las esferas del dragón. Las trajo hasta acá. Las refrescó. Y pidieron el primer deseo. Que fue textual. Convertir a todos los que pelearon contra Machine Boo en niños. Y a los niños en bebés. A ver, convencamos que esto es algo que ya se sabe. Los dragones no pueden matar a personajes que son más fuertes que ellos. Por eso es que un poco se justifica por qué los hace niños. Pero por qué no los haces bebés, ya que estás. Podrías haber hecho a todos bebés. O sea, todos sabemos que hay miles de soluciones mejores. ¿Sí? Pero si no, no habría serie. Y aparte un poco lo justifica porque el rey Goma es un Goma. Es un idiota. Y eso fue lo que se le ocurrió. Pero lo que es interesante es que quedan dos deseos que todavía no sabemos si van a ser. Porque el tercero no sabemos cuál es todavía. En teoría Goma se lo va a dejar a Degesu. Que sería su asistente. El hermano menor de Kaioshin. Y se supone que el segundo deseo sería el tercer ojo para Goma. Que ese puede pasar todavía. Entonces ya vamos a ver en el capítulo que viene cuáles son esos dos deseos. Si los pueden llegar a cumplir. Quién se mete en el medio. Si alguien interrumpe. Pero vamos a hablar de algo que ya tenemos todo claro. Estas esferas del dragón. Del reino demoníaco. Que están protegidas por tres guerreros superpoderosos. Son los tres con los que Goku va a tener que pelear en esta temporada. ¿No? En estos 20 capítulos. ¿Por qué? Porque Goku va a tener que viajar acá para pedir un deseo. ¿Cuál será el deseo? Y no sé. Hay que ver. Capaz que los dos deseos que faltan que pidan. Es que eliminan las esferas del dragón. De la tierra y de Namek. O algo por el estilo. Tipo que no puedan revertirlo. Entonces necesiten viajar. Al reino demoníaco para revertirlo. Así que por ahí. Creo que va a ir la trama. Y seguramente Goku viaje con este pibe celestito. Que fue presentado en. Después de los créditos. Que se llama. Glorio. Y seguramente por lo que veo en la portada y los trailers. Glorio. Goku y Kaioshin van a viajar juntos al reino demoníaco. Y Kaioshin es el que le va a explicar todo sobre el reino demoníaco a Goku. Glorio claramente va a ser un demonio. Que no te extrañe que a fin de cuentas termine siendo él. El rey de los demonios después de que Goku lo ayude. Va a usar el báculo mágico. Seguramente es lo que veamos que haga en el capítulo que viene. Ir de vuelta a buscar el báculo mágico. Y viajar con Kaioshin para allá. Con la ayuda de la nave de Glorio. Porque seguro van con él. Hay varias cosas que no creo que veamos en esta serie. Primero que nada no va a aparecer Whis. No va a aparecer Virus. Para nada. Porque eso sería introducido después. Y por consiguiente no creo que veamos ninguna transformación nueva. No me parece mal. No es necesario una transformación nueva. Yo estoy bien si me hacen peleas mientras sean divertidas. O que de última aprendan una técnica nueva. O alguien que antes no había tenido un power up. Ahora lo tenga. Como Ten Shinhan si querés. O yo mientras me den más del lore y me conecten más cosas para que yo conozca más. Soy feliz. Mientras las peleas sean divertidas también. Ya Akira Toriyama avisó que van a ser peleas inusuales. Así que veremos qué significa. Yo creo que se van a asemejar más a Dragon Ball que Dragon Ball Z. A eso se refiere. Y hay que ver qué trama le dan a todos los otros que se hicieron chiquitos. Porque Picoro, Vegeta y todos los demás parece que se van a quedar en la tierra. Por lo que me da. O capaz que se dividen en estos tres reinos. O tres mundos que dijeron que parece que hay. No te voy a mentir. Ahora que estamos hablando de todo esto del mundo de los demonios. Me gustaría ver más a Picoro. Así que ojalá que no me ignoren esa trama. Porque ahora quiero saber más de los Nameks. Quiero saber más de Picoro. De Mr. Popo. De todo lo que gira alrededor de Tenshinhan. Mientras Goku que se caga a piña con el que quiera. Y bueno gente. Esos son todos los spoilers y teorías que tenía ganas de decir. Espero que les haya gustado ese video. Por favor déjenme abajo ustedes. Qué otra cosa detectaron o qué les gustaría ver en esta serie. Si les gustó y les sirvió el video no se olviden de darle me gusta. Que en serio sirve un montón. Acá les voy a estar dejando otros videos sobre animes y series que estuve viendo este año. Y si son nuevos también está apareciendo el botón para suscribirse. Para ver más videos como este. Que seguramente haga un video para el final de Dragon Ball Daima. No voy a ser de cada capítulo que sale. Como siempre. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo video de Lea.